Me pidieron que en un video les mostrara cómo se hacen los headers y en esta ocasión no te voy a mostrar tan solo cómo hacer uno, sino te voy a mostrar tres formas de hacer tres diferentes formas, dos sencillos y un box header. Así que si estás listo, ponte cómodo y vamos para allá. Para quien no sepa a lo que nos estamos refiriendo, un door header es esa pieza que está allá atrás de mí, justo ahí. Ahí tenemos una apertura en la pared en donde posteriormente vamos a poner una puerta y la parte de ahí arriba, ese es el header. Muchas personas le dicen header y en español, si no me equivoco, se le llama cabezal de puerta. Ahora, como referencia, vamos a hacer un door header para una puerta, para un opening que tiene 42 pulgadas y media. Lo primerito que vas a hacer, vas a poner tu metro aquí y vamos a hacer orejas al header de 2 pulgadas. Vamos a extender el metro o la cinta. Vamos a medir 2 pulgadas, como dije es 42 y media. Entonces 42 y media más 2 pulgadas serían 44 y media, más otras 2 pulgadas de la otra oreja serían 46 y media. Y ya tienes todo marcado ahí. Ese va a ser un header sencillo. Lo vas a escuadrar. Ese es el más rápido de todos. De hecho, lo puedes hacer un poquito más rápido, pero ahorita estamos haciendo un video. Así que no me vengan con que yo lo hago más rápido. Lo vas a cortar. Ahí está. Es todo el exceso. Aquí lo tenemos marcado ya. El otro extremo. Posteriormente, solamente vas a cortarlo justo así. Uno. Dos. Del otro lado. Justo en la marca. Dos. Lo doblas. De este lado. De este lado. Y ya está tu header. Ahora, este header, a mí en lo particular, a mí no me gusta usarlo para las puertas. Y te voy a mostrar exactamente por qué. Aquí lo tengo y lo voy a instalar solamente para el ejemplo. Este tipo de headers a mí no me gusta en lo particular. Porque no abraza al segundo barrote, como puedes ver ahí. Ahora, todavía falta electricidad, plomería y todo eso. Para cuando eso pase, ellos van a jalar este material y todo. Y tiende muchas veces a hacer esto. Y te lo muestro aquí con uno que hizo mi compañero. Mira. Cómo se mueve. Si lo dejas que se mueva de esta forma, pues ya te afectó la medida de tu opening. Tampoco me gusta usar este en donde van unas ventanas terminadas. Por ejemplo, que lleve Sheep Rock aquí. Sheep Rock acá. Porque eso afecta. Esto que está aquí, afecta y hace que se vaya curveado. Y después le dificulte un poquito al finisher para terminarlo. Por lo cual, ese tipo de headers simplemente los voy a estar usando en la parte de arriba. Donde no es muy importante las aperturas. Y pues claro, sí son un poquito más rápidos de hacer. Pero pues son 30 segundos más. Así que solamente en la parte de arriba los utilizo yo. Ahora te voy a mostrar los que normalmente yo uso en puertas, ventanas, openings y cosas importantes. Access panels y cosas así. Ahora te voy a mostrar este. Para este, los primeros pasos son exactamente los mismos del paso anterior. Pero en esta ocasión lo vamos a cortar diferente. Y lo vamos a cortar justamente así. Mira, lo vas a cortar en este lado. Ahora del otro. Posteriormente, lo vas a cortar la parte de adentro. Justo así. Esto es un poquito, poquito más tardado que el otro. Así está. Te debe de quedar justo así. Procedemos a hacer el otro. Y ahí está. Así debería de quedar. Ahora te muestro este ya instalado. Como puedes ver, este abarca los dos barrotes. Mira, queda súper fuerte. No se baja. Por más que le jales, no se mueve. Subete muy bien. Y pues se ve tu trabajo limpio por dentro también. Mira, en este no tienes las orejas que te estorban aquí. Esto te permite que tu trabajo se vea súper limpio. Y a la hora de poner quizás un access panel o una ventanita o algo así, no te estorbe nada aquí en los lados. Y pues se ve mucho mejor. Ahora vamos a hacer un backfatter. Para el backfatter vamos a trabajar con el mismo ejemplo. Vamos a usar el mismo ejemplo del opening anterior de 42 y media. Y para este caso yo ya corté un track que va a ser exactamente 42 y media. Este va a ser el de la parte de abajo. El de la parte de arriba lo voy a dejar una media pulgada más corto. Y pues ahorita te voy a mostrar por qué. Este es el de la parte de arriba. Ya lo tengo previamente cortado. Ahora, lleva dos barrotes. Uno por un lado y otro por otro. Y 42 y media. Entonces le vamos a poner orejas de dos pulgadas a el barrote en esta ocasión. Vas a medir aquí dos pulgadas. Luego 42 y media más. Dos pulgadas son 44 y media. Y ya más la otra oreja terminamos en 46 y media. Y pues ya lo tengo marcado. Mira, así. Así. Ahora, lo vamos a cortar. Ahora, lo que vamos a hacer en esta ocasión. Vamos a cortarlo un poquito más atrás de la marca. Justo así. Por los lados. Y lo vamos a cortar de este lado. Si quieres que quede un poquito más bonito. Le haces esto. Hacemos el otro lado. Ahí está. Un lado. Así quedó. Ahora, para armarlo. Vamos a tocar. Vamos a tomar la pieza. Que medía exactamente 42 pulgadas. Lo vamos a poner así. Ya tengo todas mis piezas previamente cortadas. Entonces voy a poner esta pieza aquí. Adentro. Las orejitas estas deben de quedar un poquito más atrás de esta orilla. Con la ayuda de mis abrazaderas. O cyclamps, como ustedes le quieran llamar. Justo así. Me está quedando un poco incómodo ya que tengo que hacer el video también. Pero vamos a poner barrotes. Digo, le vamos a poner tornillos. A más o menos una distancia. Y un pie. Por los lados. En esta ocasión le voy a poner solamente cuatro. Lo giramos. Recogemos la otra pieza que se me cayó. La vamos a poner del otro lado. Y repetimos el proceso. Un tornillo. Ahora que llegamos a este punto. Le vamos a poner la parte de arriba. Y es la pieza que nos había quedado media pulgada más corta. Entonces, lo voy a poner justo un cuarto atrás de la parte de abajo. Más o menos así. Lo vas a poner flush o a ras de este lado. Lo vas a poner cuatro tornillos. Luego, el otro lado. Es importante que hagas esto en una superficie plana. Aquí yo no lo estoy diciendo en una superficie plana. Pero bueno, es para el ejemplo. Si no lo haces así, te puede quedar torcido. Cuatro tornillos. Y aquí tienes tu box header. ¿Cómo lo ves? Bonito. Limpio por todos lados. Ahora vamos a instalarlo a ver qué pasa. Y lo vamos a instalar justamente así. Solamente es para el ejemplo. Así que, acuérdense que probablemente no me quede nivelado. Ahí está. En esta ocasión, puedes meterle dos tornillos a este barro. Y solamente uno. El de la orilla. Con eso es suficiente. O le puedes poner dos. Y dos. Y ahí está. Y aquí. No se va. Y así queda ya instalado. Como puedes ver. Súper fuerte. Abraza los dos barrotes. Queda limpio por aquí. Limpio por todos lados. Y pues, en mi opinión, está muy bonito. Ahora que, ¿por qué usamos este tipo de headers? En lugar de los sencillos. Pues, simplemente son diseños del arquitecto y el ingeniero. Y ellos son los que deciden. Si lo ponen en los planos, lo tenemos que hacer. Y si no, pues no. En este de trabajo, no me lo pidieron. Pero, pues, estoy haciendo este para el ejemplo. Así que, ¿cómo ven? Y pues, una vez más. Espero haber sido claro con mi ejemplo. Espero que les haya gustado. Espero en los comentarios. Dime qué piensas. Y si no me sigues, sígueme. Que aparte de todo, ya sabes, eso es gratis.